Oración diaria de fortaleza y reflexión con Ángel Guerrero Llévame en ti Señor Jesús y haz que renazca en mí las ansias de seguir enriqueciendo mi vida y mi pensamiento para tu honra Espero que no sea solo un sueño Señor Jesús y pueda ser salvo al final de mi existencia Quiero que con mi trabajo y mis labores diarias pueda dejar una huella en cada uno de los corazones de las personas que me rodean Eres tú Señor, el Dios bueno y misericordioso que siempre protege a sus hijos de todo mal y peligro y que en ningún momento desamparas No te he mandado que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Josué 1.9 Gracias por dejar que entre en ti y en tu reino Por escuchar mis súplicas Y guiarme en tiempos de tormenta Señor Mi vida es tuya Y solo tú Sabrás cuando necesitarla Amén 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 Y Amén